El cuerpo era algo. Lo que pasa es que yo al haber tenido ese accidente, era gordito. Yo tuve un accidente de chico que estuve en coma un tiempo, por un coma inducido un tiempito, y tuve que tener un tratamiento médico y psicológico durante muchos años. No sé qué te pasó. Tuve una caída desde un escalón muy alto, a los tres años, pegué con la cabeza y obviamente me llevó a convulsionar y estar mucho tiempo con convulsiones. De hecho, la última fue a los cinco o seis años, que a partir de eso, si seguía creciendo con convulsiones, iba a ser cada vez más difícil y más complicado el riesgo de vida. Y con mucho cuidado, de parte de mis viejos, de parte de Juan Sancho, de Susana, mi mamá, me ayudaron mucho a que tenga una constancia en lo que era ese cuidado para conmigo, porque en ese momento corría riesgo en mi vida. No había una cuestión que me pueda salvar. Y me ayudaron mucho. Y en lo psicológico, sí, porque era difícil ver un chico de 10 años que no sabía correr, que por problemas, no te digo motrices, pero sí por problemas de no poder hiperventilar cuando corría. Decía, no, no, para, 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 no corras, no hagas esto. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo lo que era el deporte en mi vida y lo que era la posibilidad de poder reinsertarme a un mundo más parecido al de un chico de 7, 8, 9, 10 años. Pero en aquel momento, por ejemplo, cuando tenía 7, 8, 9, 10 años, no podés reinsertarte junto a tus compañeros. No, 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 porque era. Eso siempre provoca la burla. Y un aislamiento, sí. Y uno trata de no caer en la burla.